Tengo un plan para esta noche y te cuento que eres parte Planeo emborracharme para luego conquistarte Estoy tan decidido a quebrar este destino Teniendo la certeza que tu cuerpo es mi camino Tú eres mi plan maestro Robarte un beso Para luego volverme insoportable A ver como dice Te voy a seguir toda la noche Esta noche a atatenerte y me banco tus reproches Te voy a seguir toda la noche Esta noche a atatenerte y acercarme porque Yo solo quiero un beso Yo solo quiero un beso Yo solo quiero un beso Ahora nuevo Volverme insoportable A ver Guillermo A medida que me acerco voy sumando más coraje Es tanta la locura que no puedo controlarme Tú eres mi plan maestro Robarte un beso Para luego volverme insoportable Te voy a seguir toda la noche Te voy a seguir toda la noche Esta noche a atatenerte y me banco tus reproches Te voy a seguir toda la noche Esta noche a atatenerte y acercarme porque Yo solo quiero un beso Yo solo quiero un beso Yo solo quiero un beso Para luego Volverme insoportable Solo quiero un beso Para luego Para luego Volverme insoportable Muchas gracias gente